Hola gente, aquí estamos en un gameplay más. Continuamos nuestra aventura. A ver si encontramos... Lo dejemos por aquí sin encontrar la entrada al templo. A ver, a ver... ¿Qué hay? Para la saca. Espero que os esté gustando este let's play. A ver, ¿dónde está la entrada? ¡Pero aquí es donde estamos, ¿no? A ver que me sitúe. Abrí, cerrado. Perfecto, a ver... ¿Y este? ¿Dónde está tu playa este? A ver, ¿por aquí? Ay que no, ya donde hemos estado antes Ay que no encuentro la entrada Yo estoy grabando Tienes que abrimos Los hermanos de los hermanos de Riverdale Muchos hombres van a morir Todo por una mierda Tómala Muérete Por aquí es Qué emociones Descender Vamos para adentro Ahí de los vecinos A ver, bajo el pozo Y busca el pasadizo que lleva al templo O oscuridad Vale, si eso me das tiempo No se puede ver otra vez A ver, cerrada A abajo Uy, qué es esto Qué bicho más feo No Osotras para plata No, 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 no hagas Que un poco Hostia ahí estamos mola más esta ahí estamos a tope coger todo a mi hombre mola llenada que lleva la de hostia, por qué tirar espero que no me salgo tan aquí en día y y y y y y y ¿no? ¿estas? ¿estas? ¡ahí, 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 ¡ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vengo de aquí! ¡A ver! Vale, estoy haciendo el Mongo aquí. Por aquí no se puede subir. Vale, a ver si me sitúe. Vale, ya está. Vamos a probar... Se me ha cortado y... ¡Ahí está! ¡A ver si hay más! ¡A ver si hay más! ¡No! ¿Cuál era? No recuerdo ahora con la botonera. Moreno... No se estudian mal los botones... Ya te enteras de... ¡Vamos! 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 Quita, quita, quita Toma Vaya carnicería No tienen nada estos pendejos Y si el pego aquí en castellazo no es hebra No No hay que... No hay que... No sé, algún día se me va a llenar el inventario, supongo Vamos, venga Cerrada, no me jodas Y parece que esto me hace venir aquí Que impasadizo por aquí Ven aquí Está muerto coño, parece que se movía Uy, las palomas Por aquí Ah, pues sí Hostia, es peña Ven aquí Dios, has muerto Has muerto Necesitan una llave Ya, donde coño está la llave esta Hostia Ven aquí, ven aquí Hostia, hostia Hostia ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! Ya veo que no me gusta, hombre. ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aaquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ... Y, aca! ¡Hostia! No, abre la puerta y deja entrar. Vale, vale. Esto para mí. Esto también. No lo hay que ir a... Ahora, ahora. Vamos, dale fuerte. Venga, campeón. ¡Vamos! 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 Venga, veron. ¡Vamos! natürlich que ¿Dónde? 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 ¿Dónde los colores? ¡Ploy, los Elves! ¡Dónde tendremos a ellos más tarde! ¡Dónde el Monasterio! ¡Scojetel! ¡Esto puzzle está empezando a se juntar, Geralt! ¡Eso es decir la verdad, o escribiendo una mentira muy conveniente! ¡Me quiero escuchar el resto! ¿Qué pasó? ¿Penar con el dragón? Día del ataque, al mediodía. ¡Aryan Lavalette ha subentido el castillo! ¡Open up! ¡Y el barón vive?! ¡Sí, él vive! ¡No me apetezco! ¡Abre esta puerta, kneel before tu rey y te voy a enseñar la gracia! ¡Va a ver que nos estábamos! ¡A verdad! ¡Y mi magia no está bien aquí! ¡La gran fuerza en esos barcos va a ir a la ciudad! ¡Ahí está! ¡A ver la puerta! ¡Ahí es la puerta! ¡Hala! ¡Venga! ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa, Roach? There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, son. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. She's fine. She's fine. Cross, quickly. Protect the king! Damn, the Baroness. No, the Baroness. The Baroness! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoardings! We are trying to get my leg for a heavy copper right now! It's a dragon! I can't believe it! Hold on, hold on. Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple! Before the fruit burns my army to Cinder! Trust me, Mox! Find something like that. You don't. You run. I'm so professional here. Hold on. We've got to get to the town. The gate! They're at the gate! Get down to the tyrant! Get to Baltes! Get to Baltes! Huh? This one doesn't even know it. You want me to go over and tell him? I knew. You're the monster of this horse. Tower, Baltes! To the tower! Come on! Come on! Back up! I'll open the gate! Quickly! Quick! I can't hold this for long! ¡Vamos! 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 Clowing Dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the Dragon. I need to hear how this story ends. Fultess bastards. The solar. What happened? It started with Taelish. We might have arrived at the same time if not for Tails. Be specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth. His Majesty King Fultess of Temeria. Arthur Tails, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Boosie, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tails, and I'll grant you a quick death. Confess, Fultess, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tails, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Where are the children? Where have you taken the children? The solar. They're in the solar. What is this? Blasphemy! Sorcerers tricks! Yes, you hit the Dailius, calm down. Quiet down, Tails. This is a church. I'll not forget this. Yes, mutant. You hear? Subscribe to me, it's gratis. You can also follow me on socials. Thanks to everyone, and until the next time! Bye!